Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, gracias. Ahora está como asustado hoy, ¿no? No, la verdad es que está muy tranquilito. Es un macho, es una zarigüeya, y comúnmente aquí en México lo conocemos como el señor Tlacuachi. Pero en realidad es una zarigüeya y es el único marsupial en todo el continente. Entonces, imagínense, tenemos la fortuna de tener estos animales. ¿De dónde es exactamente? Lo encontramos desde Canadá hasta el norte de Argentina. Ah, pues todo el continente. Sí, casi todo. Y estos animales tienen algo muy interesante, que son marsupiales, entonces las hembras tienen una pequeña bolsita. Entonces, ahí van a empezar a reproducirse y van a salir sus pequeñas crías. Pueden tener hasta 10 crías y se van a guardar en esa bolsita. Como los janguros. Sí, exacto. Nada más que este es el único que hay en América. Estos animales los encontramos muy interesantes por muchas cosas. Para empezar, mira su trompa, que es muy alargada, y comen algunos insectos, larvas, también como carroña, cosas muertas. Entonces, no nos van a hacer daño, no van a llegar y no nos van a atacar. El sentido del oído lo tiene muy desarrollado. Hay que aprender a observar a los animales. Ya viste sus orejotas gigantes. Es para poder detectar todos los sonidos y de dónde provienen y entonces estar siempre alerta. Pero aparte de lo increíble, ahorita que la cámara puede acercarse, puede mover una oreja para un lado y otra para otro. O sea, las mueve distinto. Exacto. Como si fueran antenas, muy chistoso. Las antenas, además de esos bigotes gigantes, esos bigotes también le ayudan a saber las corrientes de aire. Entonces, siente una corriente de aire caliente y siente una aire fría. Y después seguimos con todo su cuerpo, cómo es alargadito, alargadito. Y esto le sirve para escabullirse por todos lados, esconderse entre los troncos, meterse a donde están las rocas y poderse proteger. Además, tiene una cola súper prensil, que bueno, creo que no la van a poder ver. Está gigante. Hasta ya se hizo para atrás. Sí, y con eso se agarran. Es como otro bracito, entonces va a agarrar una corteza de árbol o una ramita y se va a sostener. Ahí se enrosca. Ahí se enrosca. Puede tener más o menos 10 crías y tiene un periodo de gestación de 14 días, imagínate. ¿Este, por ejemplo, qué es? ¿Adulto niño? No, este es bebé. ¿Bebé? Sí, sí, tiene dos meses y medio más o menos. Ay, mira. Y entonces está muy chiquito, alcanza una vida de cuatro años aproximadamente. Tienen una vida un poco corta, pero es un animal maravilloso, tiene cosas muy interesantes. Tiene cinco dedos en cada pata, se va a agarrar súper bien. Y sus crías lo que van a hacer es permanecer en esta bolsita y después se van a subir a su espalda. Y la mamá va a traerla más o menos por seis semanas. Y ya después los otros empiezan a buscar alimento. Oye, te voy a decir una cosa, aunque se vean así de, pues como que manejables, ¿verdad? Me podían enroscar en el hombro. No, no es como para traerlos de ornato ni nada. No, son animales que deben de estar en libertad. En completa libertad. En completa libertad, porque ellos andan en movimiento todo el tiempo. Como decíamos, todos los animales tienen un porqué y son controladores increíbles de plagas. Y además son animales que desafortunadamente las están tomando como para gacería de deporte. Entonces matan a las arigüeyas y eso está horrible. Matan no les gusta. Bueno, es que está diciendo la reproductora que estos animales se desmayan. Bueno, es que su mecanismo de defensa es simular que ya se murieron. Entonces lo que van a hacer es... Creo que los mapaches también hacen eso, ¿que no? Se hacen los muertos. Algunos animales sí lo hacen, pero en especial la zarigüeya tiene un sistema muy interesante. Entonces baja todas sus defensas, sus signos vitales. Se pone, saca la lengua y pone los ojos vidriosos. Como espera de broma. De verdad, se tira. Se hace muerto. Exacto. Y lo que va a suceder es que su depredador va a pensar que ya está muerto y a lo mejor ya se está pudriendo y ya no lo va a querer. Lo que quiere es carne fresca. Entonces algunos felinos pueden atacarlos, algunos perros también incluso. Pero ella simula eso, hasta cuatro horas puede simular que está muerta. Imagínate. O sea, se queda cuatro horas. ¿Cómo? Cuatro horas se va a quedar... Como María Teresa Rivas. Inmóvil, inmóvil. Oye, pero además, estos animales, o sea, se los comen a ellos los perros y los más grandes. Algunos felinos también. ¿Ellos qué? ¿Ratones y qué? Ellos comen larvas, insectos, ranas, controladores de plaga, pueden comer alguna carroña quizá, algún animal que se esté ya pues descomponiendo. Pero en realidad ellos no son de los que atacan y matan a un ser vivo. Nomás se defienden por si los no. Exacto, controlan todo nuestro planeta y afortunadamente tenemos un marsupial en nuestro país con canción. Y los invitamos a todas las personas a que disfruten estos animales que no tenemos la fortuna de verlos diariamente. Exacto. Vayan todavía, siguen los niños de vacaciones, les quedan un par de semanas algunos. Entonces aprovechen, ahí está la página de African Safari para que puedan ver los horarios y todo lo demás. 20 pases dobles. Hay 20 pases dobles. 20 pases dobles. Sí, ahora sí, queremos que todos vayan. Sí, vayan, comuníquense con nosotros y además que los niños vean estos animalitos que de pronto nada más en las estampitas o en las películas, ¿no? Que en la era de hielo salían unos parecidos. Exacto. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.